Con la reforma educativa se tendrán mejores maestros que se preparen y capaciten constantemente, manifestó Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, en el marco de su visita a la capital del Estado para presidir la entrega de 2.000 certificados del INEA. Luego de que realizó una visita inesperada a Morelia, esto para evitar la presencia de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Nuño Mayer, consideró que para obtener una educación de calidad se requiere de una transformación y esto es la reforma educativa. Asimismo, precisó que con la reforma se evitará que los niños o jóvenes dejen sus estudios y aprovechó para señalar que con esta reforma se tendrán mejores escuelas con infraestructura adecuada y con maestros que se preparen y capaciten. Para respuesta, Lilia Martínez.